Susana Susana, déjame ser Cómo yo soy No cambia nada con que use una camisa o una corbata Si nada mismo es gusto mío o un desafío o un desafío No cambia nada No cambia nada No cambia nada No cambia nada Cómo yo te dirá Y ahogando para siempre mi amor inadvertido Te amaré más que nunca No cambia nada No cambia nada Lo sabrá Y jamás No cambia nada No cambia nada No cambia nada No cambia nada No cambia nada